y está conmigo el señor Francisco Cabeza, quien es el presidente de la CODEME, que es la Confederación Deportiva Mexicana, que vamos a estar platicando con él, que está presente también acompañando a la CONADE y al SINADE en este primer festival deportivo-ecuestro que se está haciendo. Bienvenido y a ver, platíquenos acerca de este festival, que lo invitaron y cómo lo está viendo. No, es un evento de una importancia a nivel nacional increíble. Yo creo que es lo que necesitamos, la promoción de este tipo de eventos para darnos a conocer que en México no solo hay delincuencia, sino también hay gente buena, hay gente de trabajo y somos personas que nos gustan los retos y este es un reto muy importante. Creo que es uno de los mejores eventos del año. Exacto, y aparte que es el primero, que es lo que estábamos platicando, que quieren obviamente que siga el próximo año, dependiendo cómo va a salir. Yo creo que va a salir, está saliendo muy bien, con una organización impecable y vuelvo a repetir, yo me siento muy emocionado, muy contento con mis colegas presidentes de las diferentes disciplinas y creo que están muy contentos, muy orgullosos y además esto nos ayuda a la unidad, que es lo que nos hace falta, el trabajo en equipo y el trabajo en equipo siempre va a dar resultados. Exacto, que aquí se juntaron muchas federaciones, diferentes disciplinas que al final reúnen un solo que es el ecuestre, pero tenemos salto, que ahorita estamos en la de salto, charrería, rodeo. Rodeo, y son disciplinas que en común son muy peculiares, cada una de ellas, y sobre todo vuelvo a repetir, aquí demostramos que sí podemos trabajar en unidad y en equipo. Que así debe de ser, todo. Así es, así es. ¿Cómo va la CODEMO? Pues mira, creo que entramos con un reto y vamos a irlo cumpliendo poco a poco, sobre todo sacar a la Confederación Deportiva Mexicana, hacer que la Confederación Deportiva Mexicana sea lo que fue, la casa de las federaciones, pero sobre todo el alma y la reorganización o la, vamos, jurídicamente la confederación es la que norma a todas las federaciones, en la que les ayuda a que jurídicamente estén bien, hoy en día no te dan presupuesto si no tienes regularizado todo jurídicamente y la confederación va a tomar esa batuta para ayudarles a las federaciones. 72 federaciones tenemos ingresadas ahí en confederación y les vamos a ayudar para que de alguna manera podamos salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias, mucho éxito y sobre todo, bueno, pues a disfrutar de este festival deportivo ecuestre, ¿no? Un hípico impresionante, increíble, pero además la tensión desde que llegas es increíble, te llevas un buen sabor de boca al final, no hemos finalizado y estamos emocionados, muy contentos. Y este es también parte del trabajo que ha hecho el presidente Juan Manuel Cosío, es tener este circuito también, ¿no? Y todos ellos, todos ellos también tienen tanto ecuestre como polo, como charredía, son gente que viene trabajando muy fuerte en pro del deporte. Muchísimas gracias y nosotros seguimos disfrutando de este festival deportivo. ¡Gracias! 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 Gracias.